reinado de abías en judá 913 911 capítulo 15 el año 18 del rey jeroboán hijo de nevat comenzó a reinar abías sobre judá reinó tres años en jerusalén el nombre de su madre era maca hija de absalón prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él su corazón no estaba por entero de parte de llave su dios como el corazón de david su padre pero en atención a david llave su dios le concedió una lámpara en jerusalén suscitando a su hijo después de él y afianzando a jerusalén porque david había hecho lo recto a los ojos de llave sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito salvo en el caso de abías elitita el resto de los hechos de abías todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de judá hubo guerras incensantes entre abías y jeroboán abías reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de david su hijo asa reinó en su lugar reinado de asa en judá 911 870 el año 20 de jeroboán rey de judá reinó 41 años en jerusalén su madre se llamaba maca hija de absalón hasta hizo lo recto a los ojos de llave como david su padre expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para hacer a asa batió este objeto abominable y lo quemó en el torrente cedrón pero no abrieron los santuarios aunque el corazón de asa fue por completo de llave toda su vida introdujo en el templo de llave las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias plata oro y utensilios hubo guerras incensantes entre asa y basa rey de israel basa rey de israel subió contra judá y fortificó rama para impedir las idas y venidas de asa rey de judá entonces asa tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo de llave y del palacio real lo confió a sus servidores y lo envió a ver a dad hijo de tabrimón hijo de gestión rey de harán que habitaba en damasco con el mensaje existe una alianza entre tú y yo entre mi padre y tu madre te envió un presente de plata y oro ve rompe tu alianza con basa rey de israel para que se aleje de mí venada atendió la petición del rey asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de israel atacando a yon dan y abel betmaca todo el kinerot y todo el país de neptali cuando se enteró basa suspendió las obras de rama y permaneció en tiza el rey asa convocó a todo judá sin excepción se llevaron la piedra y la madera con las que basa fortificaba rama con ellas el rey asa fortificó de benjamín y mispa el resto de los hechos de asa todos sus éxitos militares y cuánto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de judá en su ancianidad enfermó de los pies asa reposó con sus antepasados y lo enterraron junto a sus padres en la ciudad de david su padre su hijo josefad reinó tras él reinado de nada en israel 910 909 nada hijo de jeroboán comenzó a reinar en israel el año segundo de asa rey de judá y reinó dos años sobre israel obró el mal a los ojos de y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a israel basa hijo de ajías de la casa de isacar conspiró contra él y lo mató en gibetón de los filisteos cuando nadar y todo israel asediaba gibetón basa hizo que lo matara el año tercero de asa rey de judá y reinó en su lugar cuando llegó a rey mató a toda la casa de jeoboán no dejó con vida ninguno de los de jeroboán exterminándolos conforme a la palabra que ya había dicho por boca de su siervo el profeta jías de silo por los pecados que jeroboán cometió e hizo cometer a israel provocando la irritación de ya ve dios israel el resto de los hechos de nadar y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de israel reinado de basa en israel 909 886 el año tercero de asa rey de judá comenzó a reinar basa hijo de ajías sobre todo israel en tiza reinó 24 años sobró el mal a los ojos de ya ve y siguió el camino de jeroboán y los pecados que hizo cometer a israel y